Tu no me conoces, pero mi nombre es Edward Bloom Y te amo Regálame tu corazón Déjame entrar A ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar Los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Que se te va a aparecer Cuando menos piensas Es raro el amor Es raro el amor Con toda distancia Tu tiempo viene el amor Un creado el amor mi alma, con tu mirar, con tu tierna voz, con tu mano en mi mar, con la eternidad, entrégame esos labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar, con todo mi amor. Es raro el amor, es raro el amor, que se te aparece cuando me lo piensas. Es raro el amor, es raro el amor, no importa la distancia, el tiempo nivel, amor, 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 amor. Amor, 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 amor. ¡Gracias!